Ya inició la notificación a los 279.244 miembros de las juntas receptoras del voto para contar nuevamente con su participación, como ocurrió el pasado 5 de febrero en las elecciones seccionales y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al ser los mismos, en cada una de las provincias se ha realizado ya el contingente necesario para que se realice en forma presencial la notificación y la entrega de los nombramientos a cada uno de los MJTBBs seleccionados. Con esto, 557 capacitadores territoriales a impartir sus conocimientos desde este 5 de julio hasta el 20. Recordemos que esta también es una obligación que puede ser sancionada en el caso de que no acuda como miembro de junta receptora del voto, es el 15% de la remuneración unificada. Pero no se alarme, existen casos que le eximen de la multa. Puede ser una calamidad doméstica o puede ser una enfermedad comprobada y podían haber justificado a través de un certificado médico quienes no acudieron a ser miembro de junta receptora del voto. Están también personas con embarazos o con dificultades. Como para no ser señalados, el Consejo Nacional Electoral CNE poniéndose al día con deudas pendientes. Hasta el momento tenemos de los 195.012 que acudieron en el proceso electoral o participaron como miembros de junta en el proceso electoral anterior y hacen cancelado a 163.360, un total de 6.534.000 dólares. Esta vez el pago será de 20 dólares y no de 40, al ser menor el trabajo que tienen que efectuar, informó Héctor Romero.